Hola, soy Orey y aquí estoy con el Tennis Manager 2024 en la Orey Tennis Academy. Estamos avanzando, Jones que con el Wimbledon Jr. se ha puesto número uno en Jr. Pero bueno, ya sabemos que queremos empezar a no jugar ese tipo de torneos. Está complicado. Bueno, la situación sigue siendo fea. Sean tiene torneo. Vamos a ver si puede volver a hacer un buen torneo. Conseguir esa subida de forma. Y Seidel a ver si consigue en este entrenamiento también mejorarla. Jones que parece que hago todos los entrenamientos. Pero está algo cansada y Blanc tiene torneo. Pero bueno, es un torneo complicado porque es en la previa de Toronto. Vamos a ver si, por lo menos no perdemos forma aquí y luego vemos un poco qué hacemos. Bueno, Jones realmente está ahora en rehabilitación y aquí entraremos fuerte. Vean que tiene torneo. A ver si lo puede hacer bien como lo hizo en el último. Que tenga alguna opción de jugar partido. Pero luego termina cansándose. Número tres en este torneo. Ya no es número uno. De Joyce Harris, 244. Está Lajovic, número 104. Bueno, torneo ya con una partida más alta que va a ser bastante más complicado hacer algo. Está medio que forma. Tenemos uno iguales también ante Harris como lo teníamos ante Opelka. En tierra ganó Harris, en Duraga ganó Sanja. En tres en ambos partidos. También la temporada pasada. Bueno, aquí no me he fijado. Como está Sanja ahora con el tema del. Bueno. Estoy teniendo ese top spin que le da un poco más de plus con este juego. Así que bueno, vamos a mantener. Tendencia de resto. Lo hacemos. Bastante bien en el tema mental. Bueno. No es un partido partido. Mucho menos. Pero es un jugador que está muy mal en el tema de forma. Pero vamos a ver si lo aprovechamos. El break arriba. El break arriba. El break. El break. ue el kochón. theirs como las de zcat. Es bastante bien. A pesar de lo que nos dicen. Hay que ver con el segundo. Está teniendo peor más con el resto. Y en el momento superior ya. Aparecen las opciones de break. Se queda. Y por tanto. Encargando el partido. Salva esta bola de partido el resto. Harris que gana el servicio. Nos obliga a ganar con el saque. 40 nada. Ahí está. Se queda. Harris. Mal momento. Con una victoria fácil. Partido ante Taiyo. Yamanaka. Wilkar. Que ha ganado a Chida. Y que es 335 del mundo. Una excelente forma. Un jugador táctico. Un jugador. Dice que apuntemos al revés. Vamos a hacerlo. Hay que relajar un poco. Pues no veo una charla para relajación. Una de estas motivación y confianza. Pero no veo nada que lo pueda relajar. Tiempo. Primero sentado. Trinta nada que lo aprovecha. Con cinco iguales llega la bola de Brady. Yamanaka. Se va afuera. Pero sigue el japonés. Buscando ese break. Decisivo. Qué horroroso. Y vuelve a tener otra. Otra más salvada. Sale del apuro. Ya han aprietado. Dos rolas de sed. Y afuera. Pues vaya sed. Porque parecía que se nos complicaba. Y finalmente. Ganamos. Más ganadores. Menos errores. Tanto por dos como no. De momento. No creo que este sea el camino. Tanto por dos. Tanto por dos. Va. Lo ha aguantado muy bien, Shang. Está demostrando que empieza a estar mejor. 5, 6, 3. Voy recuperando. El nivel. Ha caído al live que no está en gran foro. Nos toca Celi Vilek, que ha ganado a Alex Moncán. El nivel 320 del mundo. Estará en buen momento de forma. Bueno, está en media forma. Aquí podemos tener una opción. Vamos a hablar de apuntar al revés, jugador ofensivo. Estamos bien. Mentalmente. Ahí sí que conseguimos relajar, aunque no sea algo que necesitara. Empieza fuerte con bola de break. Mucha suerte. Ahí salió una para cerrar un break. Hace prácticamente poco, porque en el video pasado también tuvimos una así. Bueno, aprieta. Celi Vilek. Que quiere recuperar el break. Un palo. Un palo duro. Ahí salva esa opción. Y ahora tiene la bola de set. Rola con el drive. Tiene pista ya. Y aunque no la ajusta, consigue el punto y el set. Bueno, bastante igualdad. Estamos dominando intercambios. Eso es importante. Tengo la opción del 5 iguales, pero es igual a ese. Tira fuera. Salva la situación. Como no. Vemos a jugar un tiebreak. Pero bueno, mucha superviad en esta... En esta ocasión. 6-1. No se puede escapar del partido. Meternos en una semis otra vez. Tengo que... poco a poco... Este jugador es que está más en forma Aunque esté en campeón ranking Lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo francamente bien A ver si con esto le sirve para Esta semana En un poquito mejor de forma El tablito todavía es feo 8 de 23, pero bueno, sí Mejoramos esa estadística Tema económico ¿Qué tal es la inversión del mes pasado? Estamos poniendo algo de pasta Sí, sin nada Menores No tenemos ganancias mensuales A pesar de que las instalaciones Nos lo deberían permitir Ante Regale T Que ha ganado el octavo cabeza de serie Por el otro lado El ranking muy parejo Estamos en 121 Estos puntos nos van a venir muy bien Entiendo Vamos a ver Vamos a ver Que vuelva A verlo Estamos en 123 Necesitamos un ranking Para poder jugar en US Open Y ahora mismo no estaría muy claro Ahora mismo no estaría muy claro El 121 Hay que mejorarlo Estamos en la semana 31 No sé si defendemos algo En la 32 defendemos 50 puntos Esta ya está pasada De hecho son de la final anterior Pero si defendemos esos Entonces tenemos que defender 50 puntos Yo creo que aquí podemos sacar algo más O no sé cuánto ¿En cuánto estaremos ahora mismo? Ah, ya nos pone este No Me pone en abre Estoy liando Me pone este Y aquí teóricamente Estamos en semifinales Semifinales son ya 35 puntos Podríamos pasar esta ronda Para no perder puntos Y poder subir algo en la clasificación Porque estamos muy justos Y podríamos no jugarlo Podríamos no jugarlo Claro Yo lo veo complicado 17 puntos Nos acaba Bartón No vamos a jugar El US Open Bueno Está en ese De forma Ojo Edictado Alta intensidad El resto Hay que relajarle ¿Por qué? Ha costado mucho cerrar ese juego Antes de tener el servicio que lo ha hecho Evitando la hación de break Y ahora la tiene Este duelo De jugadores chinos Al resto Otra acción Está con molestia Vamos a ver si lo aprovechamos O sea que ha abierto Nos está sacando Durante la pista Lo salva Y ahora aprieta Lo san Está salvando Las opciones De que él Juegue Una bola de break Y ahora La tiene él En un juego Clave Cuatro iguales Ahora si arresta Porque he cambiado La estrategia De servicio Y se le queda Tres bolas De sed Tres Quatro Con autoridad Ya que apuntemos Al revés Del oponente H.O. Trece drag Ganadores Dos Al revés Ganadores Bueno Vamos a ver Otra vez Que se salva De una situación Delicada Y ahora tienen Tres bolas de break Está habiendo Juegos de nada Treinta O quince Cuarenta Que San Está salvando Sin que haya Opción de break Parece algo Increíble Estamos castigando Al revés Pero haya salido Muy bien Demasiado Que San Vamos a por otra Se vuelve Predecible No Voy a hacer Otro ganador Del revés Ya digo Que quizá No sea Lo mejor De las tápticas Si Está jugando Muy bien Con el revés Está jugando Bastante bien Hola De ser Estamos insistiendo Hay mucho Cierto que luego Si nos ponemos de drive Tenemos la situación Muy controlada Pero no me está gustando No me está gustando Nada Tiene bola de partido Aunque sea el resto Creo que hay cambiando A drive Y al revés Podemos hacer Más dudas Dejada Llega fácil Pero si va hacia atrás El cruzado Tampoco definitivo Y ese paralelo Si vaya a punto Que ha ganado Y Que ahora tiene No Ahora nos da Pociona Servicio Se echa muy atrás Esto se queda de acuerdo Pero no No es un jugador que suba Antes se echa hacia atrás Ahora se ha quedado Bienvenido de la pista Y salva la situación Pues esta Si que duele Vamos otra al resto Se saque abierto Que he hecho daño Aunque ahora Podemos jugar A ver si somos capaces De Tomar iniciativa Que el desde el fondo La verdad es que Se está mostrando Bastante sólido Se mete en pista Ahora insiste en el revés En vez de en el cruzado Y se ha equivocado A ver Cruzado Claramente Y ahora Esa bola De sed Párate Dantesco La salva Pero deja Opción al rival Con el saque De ganar el sed Se ha cruzado Pero Está respondiendo muy bien A los cruzados Bueno Ha hecho Aún así 30 Ganadores Pero es que nos ha hecho Siete al revés Sinceramente Me genera dudas Pero es cierto Que nos está haciendo Mucho ganador De derecha ¿Qué? Que nos ha hecho Es cierto ¿Qué? ¿Qué? 3 4 7 7 8 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 Bueno, ha demasiado break arriba con 4-2 Que hay que defender Duro cederlo rápidamente Bien, salvado ahí Con el saque abierto Y ahora 2 bolas de partido el resto Ahora, un juego a una nueva final Llego muy forzado Grábense, golpeo Y ahora, ese resto 2 bolas de partido ahora Con el servicio Y ese toque De calidad para cerrar el partido Verás que está jugando a un muy buen nivel Ha eliminado plans como era de esperar Pero bueno Es una pena Pero bueno, está en buen momento Y es cierto que ha podido entrenar toda la semana Parece que vamos a aguantar El tema físico Pero bueno, nada de esperar Ante Que es por cuarto Cabeza del 6-124 del mundo Que es un jugador que está encima En excelente forma Y es mejor Intentense de resto Está estresado Y la tranquilizamos Por fin Vamos con el clavo Vamos con el resto Muy timoratos Si ya podemos Vamos a forzar el dios Difícil Este jugador Menos opciones en el tiebreak Pero 6-3 para Sam Con el saque No Perdón Es así Tiene paralelo Pero no Ejecuta con Suficiente Calidad Se va a quedar mejor Todo eso Nos va a atacar Fácil Le estamos dando las opciones No me lo creo Dos servicios Dos servicios Hemos tirado Y ahora Pasa Es que ha habido Cuatro puntos A favor del holandés Esta la salvamos Vean ahora Cumple San Es Para el bola De ser Para el Pero al resto Que ha desaprovechado Dos con el saque Igual Vale De esta situación Que se había metido Importante Ganarlo Aún error más Pero bueno En general bien Él se lleva a los largos Claramente Nosotros los medios Cortos sensores Está llevando él Van bastante siempre Pero en principio Este es el camino A 40 para San Como atacado Y haya minimizado Nuestras opciones A esa bola cortita Le costó Hace el break Vamos a ver Si es capaz De mantenerlo O ampliar un break Más Ahí está Doble break Y 40 a 15 Para cerrar el partido Que yo la verdad Es que no esperaba Que estuviera este nivel En este torneo Tocayo A ver La forma Es que ya se tira Al suelo Al torneo Gran victoria De San Que va a quedar Alcanzado Seguramente Bueno Aquí tenemos Entrevista Esta sí La vamos a aceptar Cambio nacional De cielo Sobremente Breve Deficienciar Algo En torneo Vale Va a dar Tiempo nivelado Después de este título Hay que Daremos los próximos días Que consejo Le diste Sobremente Vamos a relajarse Ahora este título A ver Esa victoria Para ti Eh Bueno pues no sé No tengo tiempo Para la gente así Ya está Así que bueno Esto Bueno Nos viene Bastante bien Porque Económicamente No estamos Consiguiendo Muchos Eh Muchos beneficios Y al final ¿Cuántos puntos son? Son 125 Ahora ya sí Porque con estos 75 puntos Es que cambia Mucho La película Va a cambiar Y mucho La película Porque podemos dar Un buen salto Donde estamos Que me he ido Aquí Que sea Sí, sí Podemos dar Un salto Ya al top Cerca del top 100 Y quizá Esto nos asegure Jugar Jugar Use open Y bueno Estamos algo Cansados Lógicamente Y habrá que Que ver Mientras Pues ya nadie Tiene Partido Lógicamente Así que vamos a Avanzar estos días Aquí estamos A victoria En un nuevo Título Siendo siendo Menores Para la escuela Y ya es oficial La inscripción En el use open De Yo creo que nos hemos librado Por poco Pero nos hemos librado Al final estamos 98 El 108 Es el último inscrito Por ranking Por tanto Si teníamos que dar Este salto O sea Era necesario Dar ese salto Y lo hemos hecho Y Y nos ha venido Francamente bien Jugar al use open Bueno Ya es oficial En la inscripción De Jones Antes hemos tenido Algún rechazo Y de Blanche También Así que bueno Eso es buena noticia También para ellos Y ojo a Sang Que gana Esa formita Esa formita A ver si la aguanta O la conseguimos Con su mejor Alí ya está No está cansado Vamos Vamos dando pasitos Así que bueno Poco a poco Un 2-6 Del que no hay manera Y colaborar Por los suelos Que quizá Tengamos que empezar Nosotros también A O sea No estoy dirigiendo Sus Sus Torneos Y quizá Eso sea Lo que tengamos Que hacer O ya Realmente Pues si Hacer un cambio De tenista Que quizá Sea lo más Inteligente Si que nada Vamos a dejar aquí Les pido Hasta luego